Soy Fernanda Sesto, tengo 18 años, hice bachillerato en informática en la UTU y bueno, soy estudiante de fondos de oportunidad. Durante todo el año aprendí muchas cosas y o sea, tuvimos una preparación para los exámenes. Hay que escribir muchos ensayos para las aplicaciones, las universidades quieren saber mucho sobre vos y bueno, me costó bastante, tuve que reflexionar mucho sobre mí misma también, sobre qué quiero ser, qué aspiro, cuáles son mis fortalezas y a partir de eso escribir las sesiones con nuestro mentor. Fueron de gran ayuda porque son herramientas que utilizamos en el proceso de aplicaciones que son bastante difíciles de entender siendo un estudiante internacional y creo que me gustó muchísimo además porque pude aprender técnicas de escritura en inglés que antes no las había, no las dominaba tanto. Bueno, ahora actualmente estoy esperando los resultados de las aplicaciones de las universidades. Si puedo ver para atrás, mejore muchísimo mi inglés. También me ayudó muchísimo a organizar, a aprender a organizarme, a mantener todos los documentos y las fechas límites al pie de la letra.